Bueno, estamos aquí en el campo del Molí, partidazo de Primera Catalana que tenemos hoy por YouTube. Mañana a la misma hora del juvenil preferente, hoy visita el Canji Bert al FC Juventus Lloret. El equipo visitante que tiene en la portería Pau con el 3 Simó, 4 Gallardos, 5 Camachos, 6 Ruggés, 7 Moyano, 10 Joantu, 11 Juliá, 14 Billy, 19 Lamín, 25 Epi. En el banquillo con el 1 Uri, con el 15 Coto, con el 16 Giró, con el 18 Anglada, 29, 21 Barniol, 23 Gabri, 24 Salva, el entrenador Gerard que le hicimos en la previa hace unos minutos. Y ahora vamos con la alineación del equipo local. Tenemos ya aquí la gráfica en la portería, Iván, el juvenil, dorsal número 1. Luego tendremos a Michael por la banda izquierda, la dupla de central, el Lucas con el 15, Valentín con el número 4, por la banda derecha, vuelve Kevin, vuelve la pisonadora de la banda derecha. Tenemos después en el mediocampo con el 19 Damián, tenemos con el 16 a Luca, con el 17 Nicoló que vuelve a la titularidad después de un par de partidos. Por delante Illir, el goleador, el incombustible Illir. Y en la delantera, Fara y Brian, con el número 13, el míster, el entrenador, Jeje Skender, que también tuvimos unas palabritas previas. Y luego tendremos, como siempre, el pospartido, todo arreglado, todo preparado, todo listo para arrancar este partidazo. Un partidazo, Liniere, que ya revisaron las redes, tenemos la cámara trasera. Y la pelota que la va a poner en movimiento Illir para el equipo local. Equipación roja, pantalón azul del lado izquierdo de la pantalla, el Canchivert. La equipación tradicional de la Juventus, del lado izquierdo, pero con pantalón blanco esta temporada, me gusta más esta, ¿eh? Me gusta más esta, la de este año. La segunda equipación también está muy guay, esa equipación oscura. La pelota que la va a poner Illir, todo preparado, todo listo, mira la hora, el árbitro dice que arrancamos. La pelota la tiene Damián, que va a jugar un pelín más retrasado hoy, Damián. Oh, la puso adentro, la bola al segundo palo, el portero que la manoteó, va a entrar. No entra la bola, por Dios bendito. Por Dios bendito, no entró, la sacaron de cabeza. Increíble lo que se acaba de salvar, milagro en el área, milagro en el área del Canchivert. Se le apareció la Virgen Apago, ¿eh? Increíble lo como se acaba de salvar el equipo visitante. Y como decíamos, nueve de la mañana en Sudamérica, ¿eh? Nueve de la mañana en Argentina, en Uruguay, en Brasil, qué lindo. Matecito, bizcochito de grasa. Mirad el fútbol por YouTube. Una lástima cómo no entró esa pelota, minuto nueve, triple ocasión. La última, creo que fue de Illy, era toda la escuadra, la sacó de cabeza el central, increíble. Despeje de extrema calidad del Capi. Y la pelota que la va a tener Kevin, control de Kevin, sigue con la bola del 20. La pide, a ver si la cambia toda. La cambia toda, no la pide la Kevin, ¿eh? Ahí está. Faltita el árbitro, que estaba muy atento, la vio y la cobró. Falta que ya puso a rodar el balón. La Juventus tiene la pelota. Valentín. Va a romper. Va a romper Valentín. Divide Valentín. La pelota ahí la van a perder, pero aparece de nuevo Valen. Tremendo, y ojo, ¿eh? Y ojo, que le cobraron la faltita. Faltita lateral, peligrosa, favorable. La pide, la pide, la pide Michael, que ya miró la portería. Michael. Está un poquito lejos. David, ¿qué decís? Está lejos para la portería, ¿no? Yo no sé, ¿eh? Yo no sé, ¿eh? No me atrevo, no me atrevo a descartar que pruebe puerta, ¿eh? Falta lateral. Va a lanzar Michael, que prueba puerta. Uy, 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 uy. ¿Por dónde pasó ese balón? Tenemos repe, ¿no? ¿Por dónde pasó ese balón Michael? Que prueba puerta desde cualquier lado. Desde cualquier lado prueba puerta Michael. Y la pelota pasó muy cerquita. Rosó, rosó la escuadra, ¿eh? La tiene la Min por el costado. Y ojo, bien, manotazo salvador de Iván, porque la bola era peligrosa, ¿eh? Le queda, y ahora sí, en dos tiempos se la queda Iván. Era Julián el que le había quedado sobre bote. Balón para Brian, va a llegar. Kevin se mete al área al 20. La sacó de cabeza a Billy. Tremendo el central. Tremendo el central. Y ojo, pelotazo al espacio, buscándolo. Buscándolo a Julián. Se mete al área. Pasa atrás. La tiene Moyano. Y en dos tiempos se la queda Iván. Peligro, qué miedo. Qué miedo con esa contra. Entraba Moyano con todo. ¿Ya estamos? Gracias, David. Gracias, Xavi. Sacame, guapo, David, ¿eh? Pues vamos a analizar un poquito este primer tiempo. Un partido muy trabado. Tácticamente, los dos equipos bien parados. Con defensa de tres, el Cancibert. Tuvo un par de ocasiones. Dominó los primeros 25 minutos la Juventus y Oret. Luego, es cierto que el Cancibert empezó a llegar con más peligro del partido. Terminó bastante parejo. Y terminó siendo bastante un corre calle, ¿eh? Ya tácticamente, ya se empezaron a desordenar. Llegaban los dos equipos. Tuvo un par de paradones el portero visitante. Un par de paradones también. Iván, vamos a ver este segundo tiempo. Le está faltando, quizás, le está faltando intentar sorprender un poquito más por las bandas. Al equipo de Jeje Skender. Vamos a ver el segundo tiempo si hace algún cambio o algo. Está siendo también bastante peligroso el Cancibert. Pero, bueno, vamos a ver qué nos depara el segundo tiempo. Necesita ganar. Necesita ganar la Juve. Así que vamos con todo ahora aquí por YouTube con este segundo tiempo. Gracias, David. Todo listo para arrancar segundo tiempo. Las porterías controladas por los linears. El árbitro poniendo el reloj en hora. Balón que va a poner en movimiento el Cancibert. El partido que está cero a cero hubo ocasiones de los dos lados. Aunque creo que la más clara fue la de la Juve. Y la pelota que la pone Rouget. La bola por dentro la tiene Luca. La va a poner. Se quiere girar Brian. A ver si se puede girar el 13. Le va a quedar la bola. A ver si la pone el segundo palo. No, no, no. Estaba el segundo palo. Y la cabeceó casi me atragando con el micrófono. Lo grité, casi lo grito. Parecía que entraba el portero. Increíble lo que paró ese portero. Y le irá al segundo palo. Cabeceó de sobrepique. Parecía que entraba la pelota que de milagro. No entró. Ocasión clarísima. La más clara del partido tiene la pelota del Cancibert. Cómo salió de la presión. Se viene la contra. Y ojo, ojo. Lo encontraba mal parado al equipo local. La tiene Moyano. La va a jugar. Atento para quedársela Iván. La saca Iván. Buscándolo a Nicolo. La pelota que la va a robar. La pellicó justito. Y se la va a llevar ahora con todo Michael. Se la dejó a Nicolo. Sigue Nicolo. La jugó Michael. Se va a meter al área. Tira el pase de la muerte. Se giraba afuera. Increíble. Otra más. Otra ocasión clarísima más. Kevin que tira el desmarque. Justito llegó. Billy. La pelota que le va a quedar a Kevin. Viene a ayudar. Ojo, el regate que acaba de hacer. El regate que acaba de hacer. Cómo le escondió la bola. Llega hasta la línea de fondo. Manota. Manota. Dice el árbitro que no. Será córner desde la derecha. 50. Estamos con 50 personas en directo, Chavi. Tremendo. Mandamos saludos para toda la gente que nos está siguiendo desde todos lados. Y ojo, Manot. Tremenda mano. Tremenda mano de nuevo. Mano clarísima. Y ahora cobró. Y ojo que la tarjeta al banquillo por protestar. Tarjeta amarilla por protestar. Ahora sí que el que hace el gol gana la pelota que la tiene Marc. Buen pase. Buena diagonal de Illy. Recorta Illy. Se mete al área. Prueba el zurdazo. La bola sigue viva dentro del área. Y ojo, eh. Y ojo que salió muy lejos Iván, eh. Salió muy lejos Iván, eh. La pelota que la tiene Valentín. Se va Nicoló. Por el costado izquierdo. Recorta hacia adentro Nicoló. Prueba Nicoló. Cerquita. Así fue el gol que hizo. ¿Dónde fue el gol este que hizo Nicoló? En Sauleda, ¿no? No es cierto, David, ¿te acordás? En Sauleda hizo un gol así Nicoló. Recortó hacia adentro. Largó un trayazo. Pelota que la tiene Kevin. La jugó por dentro para Illy. La tiene Illy. Dice que no pasó nada el árbitro. Y se viene ahora Anuá. Presiona. Y ojo, y ojo. Se va a meter al área. Se mete al área. Se puso la capa Iván. Se puso la capa el uno. Era clarísima. La más clara del canji verde. Entró al área Julia. Solo. Solo. Pero estuvo espectacular el uno que increíblemente le tapó todo. Ya estamos en cuatro minutos y dice el árbitro que ya está. Terminamos el partido. Volvemos mañana a las tres de la tarde con el juvenil preferente previo. Ahora lo vamos a esperar a Jeje Skender para unas palabritas finales. Jugó muy bien hoy el equipo local. Volvemos en nada ahora con Jeje Skender. Bueno, estamos aquí con Jeje Skender. Empate a cero. Partido que por oportunidades. La verdad que estuvo muy claras el equipo local. Sí, primer tiempo. Para mí los primeros 25 minutos hemos hecho muy bien. También teniendo dos o tres ocasiones claras. Pero nada, el fútbol es así. Y también aquí el último. Casi, casi ellos me meten gol de un error nuestro. Así que nada, está un partido luchado. Hasta el último segundo. Me ha gustado mi equipo como ha jugado este partido. Bueno, nada, también yo veo que en este periodo también no tenemos suerte. Porque cada vez si llegamos ahí por algo no llegamos al gol. Pero bueno, tenemos que trabajar y seguir adelante. Porque algo más no se puede hacer. Así que nada. Bueno, a seguir la semana que viene en el campo del Pared. Será un partido complicado, un partido difícil. Pero hoy la verdad que es cierto que el equipo se notó que jugó muy bien. Creo muchas ocasiones. Tuvo varias ocasiones claras. Hubo mucha mala suerte, ¿cierto? Más que nada en el segundo tiempo. En el primer tiempo. Bueno, en el primer tiempo hubo una clarísima que fue mala suerte. Increíble como sacan esa pelota prácticamente del ángulo. Y luego aquí en el segundo tiempo hubo tres ocasiones clarísimas. Pero bueno, a seguir. Toca a seguir trabajando. Se van recuperando jugadores. Y bueno, nos veremos ya entonces el sábado que viene a las cuatro y media en el campo del Pared. Vale. Porza, lluvia. Nos vemos. Chao. Gracias, David. Gracias, Xavi. Mañana, juvenil preferente aquí a las tres de la tarde. Gracias, Xavi. 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 Gracias por ver el video.